Ya les dijo que sí, no se acuerda de ese día Porque dijo que sí, pero ahora que ya has venido tú Champions ya la ganarás, no eres Ray Wade, ni tampoco Luke Eres mi nuevo shoot Levan dos, quien vio un mensaje, ya les dijo que sí No se acuerda de ese día, porque dijo que sí Pero ahora que ya has venido tú, Champions ya la ganarás No eres Ray Wade, ni tampoco Luke, eres mi nuevo shoot No eres Ray Wade, ni tampoco Luke, eres mi nuevo shoot Muy poco yo ya confiaba, cuando en apenas un día Anunciaba rapiña, Koeman desde su casa se quejaba, no traían nada El sol lo pedía como un mendigo que le dejen trabajar Pero lo que no es normal, es que Dembélé otra vez haya vuelto a fichar En su nueva presentación hablaba hasta catalán Ahora lo único que quiero, es saber como de un día al otro tuvisteis dinero Ya está claro si, te robasteis al jeque cuando fuisteis a Porcha vi Unos traen a que sí, pero los otros ha hecho a venir Na que ver con el mape, pero pa' florentinos sí Para florentinos sí, ya está claro si Se acabó de decir que estamos en era de pos Messi Porque el nuevo Barcelona otra vez está aquí Le van dos que envió un mensaje, ya les dijo que sí No se acuerda de ese día, porque dijo que sí Pero ahora que ya has venido tú, Champions ya la ganaréis No eres Ray Wade, ni tampoco Luke, eres mi nuevo shoot No eres Ray Wade, ni tampoco Luke, eres mi nuevo shoot